En el mercado oriental, comerciantes expresan que hay un encarecimiento del tomate y lo relacionan con la demanda que tiene este producto durante esta temporada. Yelkis Carrión con mayor detalle. De acuerdo al reciente sondeo que realizó el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio en varios mercados de la capital, seis de los productos que integran la canasta básica han aumentado su precio. Estos productos son el pollo, el queso, el aceite sellado, la chiltoma, el tomate y por supuesto el pan. Se está manteniendo. El faisán está a 20 la libra, el tío rojo y caballoneiro a 19. El tío azul está a 18, el torito a 17, el maría está a 16. ¿El precio del aceite en cuánto está ahorita? 67 litros. Comerciantes de perecederos afirman que el tomate ha aumentado su precio debido a la demanda que tiene durante esta temporada. Bueno, lo que respecta a chiltoma, 60 docenas, chiltoma grande. Lo que es papa, 35, 36 por libra. Lo que es cebolla, 22, 20 la libra. Tomate tenemos desde 80 córdoba, 140 córdoba y 280 córdoba. Eso se debe a la temporada. Hay mucha demanda, entonces la gente lleva más y el mayorista te le sube. Pues no hay mucho, pues hay que ser honestos, no hay mucho tomate. Durante esta semana subió el queso, subió dos córdobas. Estamos dando ahorita el queso seco por mayor a 72, perdón, a 74 por mayor y 76 por libra. Algunos productos registran estabilidad, sin embargo, el precio del frijol, según algunos comerciantes, durante la semana pasada disminuyó, sin embargo, reciben noticias de que esta semana aumentará nuevamente. Con imágenes de Héctor Escobar, Yelkis Carrión, Voz TV.